Somos Mercurio Producciones 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 Somos Somos Mercurio Producciones 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 Que baile que goce Y el Perú agradecido con ustedes Hermosas mujeres Talentosas Y ahora su pechazca Que maravilla, que extraordinaria Que bonito suena ese violín Alberto Mavila Y el arma John Pérez Y ahora La mujer más hermosa, más bella Y ojitos tan lindos guanzara Y ahí va bailando y gozando Damas y caballeros Y ahora su pechazca El ritmo del violín y arpa Esos cuatro días elegantes Guiadoras Y ahora Guanzara Y los amigos ya que van llegando Bienvenidos, bienvenidos Y en la local En este día Vamos ahora A su pechazca Como el público te quiere Presenta la gente Y a Cucho Huancabelica Huancayo Apuripa Cabancay Los amigos del Cusco Y ahora Guanzara Guanzara Con todas su hinchada De Huancabelica Huancayo Vamos ahora Guanzara 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 Y ahora Y ahora Tupa y chazca Destreza y elegancia Guanzara En el violín Alberto Mamila Hucho Pujeres En el arpa Y ahora Guanzara 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 Espectáculo Para todos ustedes Vamos Guanzara Y ahora turno para Zuma y Chasca Y todo el Perú unido ¡Qué alegría! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahora! Y ahora Comanzara Con su destreza y elegancia En este día tan importante Lleno total La gente del Perú unido Con esta hermosa guiadora Si ahora hacen el ingreso Las guiadoras Se despiden en este día tan importante La gente como aplaude, como clama a sus hombres Dos hermosas mujeres Hoy este día tan importante Hoy es el día tan importante con nosotros ¡Ay, escucho presente! ¡Huancabélica presente y todo huancayo! ¡Huancabélica presente y todo huancayo!